Yo, ahí ya tiene que ir mejor. Ahora sí, anda chicos. Ya regresamos. Ah, ok. Vamos. Para... Para hacer la caja. Gracias. ¿Dónde está mi agua? Sí, sí. Para mí, ya maté el rey de la caja. Irónicamente, el único juego que no voy a poder jugar ahorita es Donnie y Mayora. ¡Ah! ¡Uy, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, eres tú de nuevo! Me alegra ver que hayas vuelto. No, no, por favor. No digas ni una palabra. Debemos pedir disculpas por meter un comportamiento. Estaba hasta arriba de coca. Ha sido mi culpa. Te confundí con uno de esos merodeadores encerebrados. Silvente así me superaste de la manera más caballerosa y majestuosa posible. ¡Ay! ¿Qué? ¿Esto piensas? Así que había otro. Oh. Esto ya lo abrí. Vamos a recuperar pizza. Ok. Au. Ah, recuerdo esta parte. Tengo más parte de mi persona. Ahí, joder. Bruta. Au. No seas ladrón. 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 Ahí está. Papita. Es como, es como un regalo. Es un regalo de Katniss. Papita. Jeje. Qué más chiste. Jeje. A ver aquí. Toda la cuestión de bajar a los bitrates y bajarle la cantidad de video. en el barrio. Ay, carajo. Aquí tengo. Sí, sí. Aquí tengo. Y mi alma está hasta casa de la verdad Y es que esa chingadera ya toda me la recorrí Si no tiene sentido, vas a ponerlo por acá Que te toco Sí Ya me voy de punto Ahora, ¿dónde estoy? Aquí no tengo respuesta ¿Dónde puede estar? Au Acabo de romper el cráneo ¡Aja! ¡Mi vida, qué sordistas! ¡Qué cosa más tierna! ¡Con esa palpición ya me amó! Pero tú ya no estás tan tierna Au ¡Qué jodidamente enorme es este juego! ¡Qué jodidamente enorme es este juego! Pero yo ya no estoy matando de gratis O sea, realmente no me están haciendo ni madres Vamos a subir acá y llegamos aquí ¿Qué es aquí? Esto es un mundo nuevo Debo confiarme tanto Ok Tiene que estar cerca a Cordy Ferdinand. No puedo. Verga, hay un chingo de cadáveres, güey. No, por aquí no creo que esté. ¡Aquí! ¿Qué onda? ¡Ah, aquí se acogió a dormir! Pensé que era un momento de descanso lo que tocaba. Pensé que era bien sereno. Como siempre. Ok. ¡Eh! ¡Ah, mira! Ok. Pues... ¿Para abajo no? Au. Au. Vamos a checar que hay por abajo. Vamos a checar que hay por abajo. A la madre. Diría la frase, brincos vieras. Vamos a checar. No sé si es posible. ¡No soy yo! ¡Ah! Vamos a checar. Ah... Ok. Todo súper bien, Coro Verde. O sea, eso es lo que tienes que calcularle bien el golpe. Me encanta el hecho de que técnicamente ya di por perdida la otra vida. ¡A la perda! Podría matarlo desde arriba. ¡A la perda! Ok. ¡No! A ver si le conviene va a subir. Ok. Ok. Pero yo no estoy. Ok. O sea, yo estoy hasta acá. Bueno. Modo pacífico, Pro. Ok. Ok. De aquí tengo que subir sí o sí. Ok. Te quería matar a abejita, pero bueno. Un poco aquí, pero bueno. Otro rojo. Ah, joder. Ahí está. Uf. Vámonos. Vámonos. Ahora, caí. ¡A la arena. ¡A la arena. No, no. No. ¿Qué es el Shadow Cage? ¿Qué esperabas de que yo haga? ¿Quieres que me encuentre un camino? No Por hijo de su puta madre Hijo de su pinche perra madre De nada Ay, ok Estoy seguro que me faltan como... Creo que la única cosa es que no es... Tractico el hecho de... No, no te daré navajazo... No te mataré... No, no te daré navajazo... No te mataré... Bueno, es preciso... Pasado de verde... Pasado de verde... Y no te daré navajazo... Sin contar la sonrisa... ...sabe irme a p YouTube por ser curiosa... Porque me he decidido lo que canto de aquí He perdido, He perdido, he perdido Me quedé con... Espera, 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 espera... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Aquí veo mucho ácido, lo mas pero es que aquí sea donde consiga esta cosa de nada de ácido. Vamos a checar. Es una panca pasando esa madre. Lo ideal sería una panca. Estos dos siempre tienen que matarlo. A ti me conviene matártelo antes. Hijo de tu cilindro. Qué ramares. Cuidado. Hay que ser. Todavía no llegan los grandotes. Y es que... ¡Ah! ¡Esos son esos putos bichos! Son esos putos bichos los que está haciendo la vida imposible. Estoy de mi ropa. No me concentraré en matar absolutamente a nadie. Si es necesario lo haré. Pero si no, no. ¡Ah! Es que me interesa, pero... Aquí. Por cualquier rostro, ¿sabes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Una, dos, tres. Ok, pa. Ok, vámonos por arriba. Ok, por aquí no puedo pasar, por favor vende. Por aquí. Ok. Vamos a recargar vida. Vamos a recuperar mucho. Ok, vamos a recuperar. Ok, vamos a recuperar. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Con estas cuchiladas! ¡Uh oh! ¡No! Ok, pero que tanto avance. ¡Oh! ¡Oh! Ok, 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 ok. Ok, ok. Mira como Tom, me loco es triste. Yo soy el I.P. Yo lo puedo hacer porque soy el ser que me va a coger. Ser pollano. Ser. Ve. 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 Esto. Ahora sí. Que lo que estoy es mal. Bueno. Y ahora sí. Ve. Veo. 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 ¿Qué? ¿Está pasando una ambulancia aquí afuera? Ahora tengo que hacer todo lo contrario ¿No tienes categoría? Ah, no creo que no se pone por el... Creo que no se pone por el... Creo que no se pone por el... No me deja poner la categoría desde el... ¿Qué pasó por mi frío? ¿Qué pasó por mi frío? ¿Qué pasó por mi frío? A buscar por estas paredes Me parece que los habitantes de la ciudad no creen así que la fría no. Adentro de la ciudad no. Eso es dramático para allá. Ok, ahorita lo chico. No, Alejandro, enfócate. Porque esta es la... No es cierto. Oh! ¿Qué pasó por mi frío? ¿Qué pasó por mi frío? No te temí... Ni me preguntás... ¿Cómo morí? ¿Cómo morí? ¿Cómo morí? ¿Cómo morí? ¡A qué. No es tanto... No lo he porciones. Entonces... ¿Chicos! ¿Qué, Al? Puestole. ¿Qué? Y goza cambia la venta de hoy Me lleva la puta, puta madre Ahí está, esto es lo que quería ¡Me lleva! ¡No! ¡Déjame en paz! Si, si es una sub, pero si ganas, se puede firmar ¿Sería el server? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sería bien! ¡Es interesante! ¡Cuándo! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me dios de mayo! ¡Sí! ¡Sería bien! ¡Ah! ¡Joder! Ok No es la estrategia más valiente que digamos Pero no es la que me da No me da No me da Pero no me da No me da ¿Está bien? ¡Qué chido! No me da ¿Estaría bien? ¡Qué chido! Fácil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Mama! ¡Me lleva la verga con estos putos bichos! Ok, un intento más Un intento más Y no lo voy a parar aquí porque estos putos bichos me están haciendo la vida imposible Y probablemente pase a desayunar porque no me he desayunado nada ¡Estas abejas son bien tiernas! Y a estas alturas solo quiero recuperar mi alma Y quiero ir a la otra Al otro descanso, ¿verdad? Al otro descanso Estas son como que mis metas en esta imagen No, ya no voy a intentar subirme, la verdad Jajaja ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Estoy probando porque la otra vez lo he probado ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ok? Otra vez me pasó algo de la óptica Que a partir de la mitad del video se después se salió Y por lo que le dije, ¿What? Quiero evitar que... Ya que no se paró No se paró No se paró Yo no estoy consciente Ni qué Dong-Man Ya de por sí no to'y constante con los jugadores Es... Na, ha... De hecho Va a tocar volver a Compore' Life De muy 좀iderse Eh... Ah... Eh... Eh... Lo bueno es que se adapta � que la única mujer deắc que la única mujer luence incluida No, como tres capítulos, creo. No es nada. No te olvides, no te olvides. Pero yo te di cuatro. O sea, si somos solitos, no pasa nada. ¡Nije! ¡Bufo! Voy a agarrar la meta. ¡Bufo! Me desesperé. Tengo hambre. La verdad es que ya tengo hambre. Si las mariposas son mi peor enemigo en Hades, las moscas son en Colón. ¡Aquí! ¡Aquí! Dame, dame, dame la oportunidad. ¡No! ¡Dame! ¡Eso ya está! ¿Me sale rentable ir para acá? Sí. Aquí hay algo. Esto me... Super hiper... ¡Oh! ¡Chichirdo! 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 ¡Chichir! ¡Chichir! Ok, déjame. ¡No es un caballero! ¡Se atacaron a una dama! ¡Ajá! ¡No, fuck! ¡Chichirdo! ¡Ah, carajo! Bueno, ¿ahora sé que sé que es Chichirdo? Como que me dan más ganas de volverla a enfrentar, ¿eh? ¡Ah, espero! ¡Chicos! ¿Ya será para ahora? ¡Ah! ¡Son 47 minutos! ¡Vamos a hacer los... ¡Vamos a hacer la... ¡Vamos a hacer la hora completa! ¡Chinga su madre! ¡Son 13 minutos más! ¿Todo va bien? ¿Sigue en vivo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Qué pasó acá? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, como que la naza se dejó de ver... A ver si cambio acá. No, ok. Chicos, si me hayan cansado de escuchar todavía, aquí lo vamos a dejar, se va a cortar aquí el stream. Los quiero un chingo. Bye.